Bueno, definitivamente, el programa de todos los hidrantes de la ciudad están georreferenciados. Hay programas y se va a incentivar un programa más profundo de mantenimiento de hidrantes. Sin embargo, sobre la última incidencia, los 5 o 6 hidrantes que se utilizaron para atenderlos funcionaron sin novedad y estuvimos muy pendientes de que eso así sea. Nosotros siempre estamos pendientes de donde se declara cualquier emergencia en los bomberos, el IDAN sale a dar el apoyo. Pero el tema, o sea, no sé, a ver, la percepción que quedó fue, percepción, tema de presión, de que a veces no están en condiciones aptas los hidrantes. Mira, no es una percepción, lo que hay que entender es que si usted tiene un acueducto con un diámetro específico como el que existe en Calidonia y abre 6 hidrantes al mismo tiempo en 3 cuadras, por más que uno quiera la presión se va a caer. Porque es como si uno portara una tubería, automáticamente se cae la presión. Esto sucede en estas situaciones y hay un protocolo establecido. Nosotros automáticamente llamamos a la ACP, que es la que abastece esa área, para que aumentaran bombeos, movimos cuadrillas del IDAN para ir cerrando válvulas y digamos que encapsular la presión y tuvimos pendientes. Sin embargo, por más que se quiera un incendio de gran magnitud, requiere también el apoyo de carros cisternas. Fueron ocho cisternas que movimos, inmediatamente se dio la situación y pudimos llegar, con todos los retos que daba el tránsito que había a esa hora. Pero estuvimos ahí hasta las 11 de la noche, hasta que se controló la situación y siempre estamos pendientes de los bomberos. Mira, son casos y casos. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado en Zona Libre, donde la parte donde se atacaba el incendio estaba hacia la afuera de Zona Libre, donde ni siquiera había acueducto. Entonces, ahí atendemos también con cisternas. ¿Cómo se resuelve en esos casos? Atendemos con cisternas. O sea, apoyamos a los bomberos para poder tener el abastecimiento. Nuestras cisternas tienen mucho más capacidad. Estamos hablando de 10.000 galones contra 2.000 que puede tener un carro bomba de los bomberos. Y trabajamos coordinado. Al final, de eso se trata. Trabajamos en coordinación para movernos, aumentar las capacidades, cerrar válgulas, aumentar presión y mover entonces todo lo que se necesita en cuanto a cisternas para apoyar y alimentar directamente a los carros bomberos. Eso fue lo que hicimos y tuvimos inclusive el apoyo de aeronáutica, que mandó un carro bombero desde el aeropuerto que tenía un poco más de capacidad, porque realmente fue un incendio donde había mucho material inflamable, pero se logró encapsular sin afectar a los locales que estaban al lado y se trabajó coordinadamente. Siempre la presión va a ser un reto cuando los incendios son grandes y sobre eso cada vez vamos perfeccionando más.